De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo te contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esa luna que tienes Cielito lindo junto a la boca No se besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta y no llores Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones